Esto sucedió hace 36 años. Me tomé una cerveza, ¿cierto? Tomé una cerveza. ¿Cómo llegaste a casa? No recuerdo. ¿Cómo llegaste allí? No recuerdo. ¿Dónde está el lugar? No recuerdo. ¿Hace cuántos años fue? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé. No lo sé, no lo sé.